hola bienvenidos gamer bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite island moeke legends hoy vamos a ver una nueva cría en este caso se va a tratar de sampled banet y mega banet cuando ya consigamos evolucionarlo al máximo y vamos a hacer que aprenda el movimiento mismo destino para eso necesitamos un pokemon tipo fantasma que la aprenda trevenan es un buen ejemplo pero necesitamos que el trevenan en este caso sea macho y el mío hembra así que lo vamos a poner con mundito a criar para que nos salga la pre evolución de trevenan macho que es lo que necesitamos para ponerla con banet o consumple el pokemon que tengamos hembra ponemos a trevenan vamos a poner hábito y vamos a esperar a que críen los huevos y aquí simple y llanamente esperar un poco a que nos dé los huevos ahí lo tenemos ya nos va a dar el primer huevo y ahora se trata de esperar el tiempo que nos va a marcar el huevo hasta que se abra y ver si conseguimos el pokemon macho en lugar de hembra como era el caso y ya podríamos pues ir criando el pokemon que en realidad nos va a interesar que es banet seguimos ya se han abierto ya hemos conseguido a phantom macho la pre evolución de trevenan ahora lo que tenemos que hacer es llevarlo al nivel 39 que es el nivel en el que va a aprender mismo destino para ello pues le vamos a dar pociones rápidamente que ya sabéis que podemos resetear al pokemon le vamos a dar pociones en un great para subirle de nivel vamos a quitar antes de que se nos olvide hay que quitar al trevenan hembra y hay que quitar al dito de la guardería para prepararlo para hacer ya para poner ya habanet y poner al trevenan macho con mismo destino quitamos al dito como digo lo vamos a guardar en el pc a ambos y sacaríamos habanet guardamos aldito trevenan pues también lo vamos a poner en el pc y sacaríamos habanet vamos a poner a habito como digo en el pc y también pues vamos a poner a al trevenan en el pc y nos vamos a deshacer de los phantoms que no vamos a necesitar por los hembra en este caso que ya tenemos no hembra vamos al trevenan guardarlo si lo habéis subido de nivel no lo tiréis y recuperáis las pociones ahí me quedo con el phantom macho y me quedo con el trevenan hembra que lo voy a poner en el pc ahora en lugar de buscar por todo el pc vamos a filtrar por tipo fantasma y en mi caso voy a sacar un banet que es lo que tengo un banet hembra ahí lo tengo lo sacamos le quitaríamos el bloqueo para poder ponerlo en la guardería cosa que acabamos de hacer y ahora como digo ahora sí vamos a subir a ese phantom al nivel 39 para que nos aprenda el ataque mismo destino que es el que nos va a interesar en señal de habanet vamos a utilizar para ello las pociones ahí veis y utilizar las pociones que sean luego podemos resetear y nos van a devolver esa misma cantidad de pociones prácticamente sólo que nos la irán dando en pociones legendarias y en pociones y en magia y en pociones mágicas de experiencia las dos más grandes en lugar de las pequeñas como le estamos dando a nosotros ahora mismo como digo hay que subirlo hasta el nivel 39 que va a aprender el mismo destino vamos a intentar también puedes ponerle el sadon clan para qué por si cuela vamos poniendo los movimientos que nos interesen hasta llegar al mismo destino ya os digo que voy a intentar también que se le quede el sadon clan que lo va a aprender trevernán en vez de phantom a ver si cuela y vanet lo aprende pero ya os he dicho al inicio del vídeo que no pero por si acaso no lo va aquí tenemos el mismo destino que si es lo que nos interesa así que quitamos por ejemplo radio confuso y ya lo tenemos en el nivel 39 ahora lo que necesitamos son las piedras de evolución ya sabéis que las piedras de evolución en la tienda de la arena en la arena esto van rotando en la mister es o la tenemos pero van a costar los diamantes pero en la arena van a contar puntos de arena y van rotando en este caso yo no las tengo en la tienda de arena y yo si voy a gastar diamantes pues para conseguir a evolucionar a phantom a trevernán pero yo recomiendo que esperéis a la arena y os ahorráis los diamantes yo en mi caso pues si lo voy a hacer voy a comprar las piedras necesarias para evolucionar a phantom a trevernán pero es muy recomendable que esperéis a que estén en la tienda de la arena yo como digo si las voy a comprar voy a evolucionar a trevernán y vamos a dejarlo inmediatamente pues con vanette en la guardería ahí tenemos a phantom y lo evolucionamos que podría evolucionar hace tres niveles le vamos a le voy a recordar por si acaso el movimiento salón plan que es que ven así lo aprende pero ya os digo que seguramente lo único que nos va a aprender vanette que es el mismo destino aunque tengamos a trevernán con sadon clan y vanette por mt aprenda el salón plan pero por movimientos huevos seguramente no nos deje aquí la tenemos ahí abajo se la vamos a poner pero ya os digo que no creo que la aprenda por movimientos huevos igual que phantom no aprende salón clave si lo aprende trevernán pero por si acaso lo llevamos aunque es difícil que tanto phantom como sampling aprendan el movimiento salón plan pues son prevoluciones que no llevan brazos que lo aprendan vanette y trevernán que se llevan brazos como estáis viendo pues sería posible a lo que vamos dejamos a vanette y vamos a dejar a trevernán para que no para tener un sample que nos salga con mismo destino vamos a recoger aquí a un huevo que es un phantom que aún no había que aún no había recogido y si queremos este huevo si ya no queremos ese phantom pues podemos darle a pc y tirarlo directamente o guardarlo eso como queráis vamos a sacar un pokemon y vamos a guardar también a los trevernán en hembra en el pc saco en este caso por ejemplo a blastoyser porque siempre tenemos que tener un pokemon y ahora simplemente pues se trata de ir sacando huevos y esperar a sacar un vanette un sample perdón la pre evolución de vanette que tenga el mismo destino y ahora simple llanamente se trata de ir sacando más huevos hasta que consigamos esto un vanette con una personalidad que queramos en este caso la más idonea sería la adamán porque porque es el sample vanette me agra vanette no van a destacar por su velocidad su ataque especial pues también es bastante malo comparado con su ataque físico entonces hay dos personalidades muy interesantes la adamán que es la que tenemos ahora mismo o otra personalidad más interesante entre todas estas personalidades pues digamos que sería la sassy sería una personalidad muy interesante ya que nos va a bajar la velocidad y nos daría defensa especial porque la defensa física no la recomendaría ya que va a ser muy floja y no es recomendable centrarse en su defensa física pero la especial sería interesante quitándole lo que no necesitamos que en este caso es velocidad o ataque especial esas serían mis recomendaciones de personalidad para vanette aparte del ataque en el mismo destino o destino que nos va a venir muy bien a la hora de digamos llevarnos a un pokémon fuerte de fuerte del rival del medio y gracias a esta habilidad lo podríamos conseguir ya os digo que la naturaleza sassy o adamans desde mi punto de vista sobre todo la adamans serían las mejores que le podríamos poner a este vanette que mediante cría pues nos ha aprendido el mismo destino en realidad sample que después evolucionaremos a vanette y por supuesto después pues a mega vanette y ya tendríais otro vídeo más de crianza con un movimiento útil para un pokémon bastante interesante bien pues esto es todo por el vídeo de hoy nos vemos en próximos vídeos